Si se me pregunta por qué dibujo, creo que debería decir que es la única manera que tengo yo de hablar. La única manera de decir todo lo que quiero decir. ¿Cuándo comencé a dibujar? Pues yo creo que fue cuando todo se silenció. Cuando en el lugar donde vivo, Lieres, cerró toda la industria, el pueblo se apagó de alguna manera. Todo el mundo se entristeció por eso, pero yo fui diferente a ellos. No me fijé en el pasado, en toda esa industria. Empecé a fijarme cómo la naturaleza recuperaba su sitio. Y yo creo que es ahí donde nace toda la temática de mi obra. En el bosque como un templo, en la naturaleza recuperando su sitio. Esta es mi obra. Comencé a usar muchos colores y directamente llegó un punto en el que ya no quería usar más color. Yo creo que debe ser porque al ser grabador, sé solucionar muy bien las imágenes con solo el color negro. Y creo que no necesitan más. El grabado y el dibujo creo que es lo más importante para mí. El objetivo es que mis trazos sean la última huella que yo deje. Y estoy obsesionado con eso, con la huella.